El Partido Comunista de Venezuela quiere saludar una acción que desarrolló el Gobierno Nacional entendemos con la intervención del mercado mayorista de Valencia era un clamor en el caso de Valencia un clamor del pueblo de Carabobo del pueblo de Valencia pero a juicio de nuestro partido queremos señalar que eso es el reflejo de lo que ocurre hoy a nivel nacional con los mercados mayoristas que lamentablemente se han convertido en un espacio de especulación, de inflación, de bachaqueo de acaparamiento lejos de servir para la distribución popular se han convertido en centros de esas mafias había un clamor del pueblo de Carabobo y de Valencia donde nuestro partido en días anteriores el comité regional del Partido Comunista de Carabobo denunció lo que estaba ocurriendo en el mercado mayorista de Valencia realizó reiteradas denuncias de las mafias que estaban desempeñándose allí en esos espacios y bueno, y se tomó una acción son acciones que nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela demandamos al gobierno nacional para que se ejerzan en los mercados mayoristas del país y que a través de la participación popular a través de la organización popular se pueda entonces esos espacios entregar a las comunidades organizadas que permita la distribución popular de alimentos que lleguen a los sectores populares son acciones que consideramos y demandamos como partido que se evalúe su pertinencia que se evalúe la pertinencia de intervención de esos mercados mayoristas acciones que viene desarrollando el gobierno nacional como la que realizó recientemente de paralizar todo el aumento del sector telefónico de las operadoras telefónicas que funcionan en el país donde había allí niveles de especulación notorios y que el gobierno paralizó nosotros valoramos positivamente esa acción del gobierno nacional y por supuesto alertamos a que esos anuncios que se hicieron esas acciones que se desarrollaron se cumplan que se vigile el cumplimiento de esas medidas que tomó el gobierno nacional o o Gracias por ver el video.